Hora de sariña llegó, coge palomitas y vámonos, con Chip y el gato y Sara la humana, lo pasaremos, guay, hora de sariña Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Aquí estamos otro día más en Minecraft, en Mundo Porcino, otro episodio más Hoy voy a hacer la presentación así porque a mí me place así Y no sé por qué motivo me ha traído una esmeralda este señor y un huevo, pues nada, lo tiro Eh, bueno, atención porque hoy vamos a matar al boss chunguele Ya va siendo hora, ¿verdad? Sí, 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 sí Entonces vamos a matar, bueno, al boss, los bosses estos que son, son varios en realidad Eh, me voy a preparar porque estoy viendo que aquí tengo un corazón y tenía un hueso de Wither aquí, en este hueco Y me voy a hacer un corazoncillo más, ah, pero necesito un hueso normal Aquí está, porque no nos viene mal un corazón de más, eh Hay por ahí una chirivita de estas que me está dando un por saco, interesante Pero bueno, esto era con cuatro, ¿verdad? O era todo lleno Con cuatro, vale Y es, necesitamos Cuatro de tin, es que aluminio tengo poquísimo, pero como tengo tin, pues apaño así Esto Y me falta algo que es el corazón, claro, obviamente Vale, perfecto Y ahora en la B, no, no, ¿dónde era? Aquí Eh, esto Podemos meter otro corazoncillo más, vale Nos llevamos este por si las moscas Y estoy por hacerme Un, dos, tres, cuatro Una manzana de diamante Que creo que me va a hacer falta, sinceramente Para comerme la parecida que hace Loco Vale, esto no me va a hacer falta por ahora, pero más adelante, sí Esto lo vamos a guardar Esto es lo que necesito Y otra cosa Y que se me ha acabado de olvidar lo que iba a hacer Eh, ah, vale Iba a ver como tenía esto encantado Porque aquí no me lo dice, como veis Y creo que es importante tener Protección contra proyectiles Creo Porque ponen la whisky Y aquí tenemos protección 5 Pero no tenemos nada contra proyectiles Pero yo creo Llámame loca Que para este caso Era esta, no Me va a venir mejor esta armadura Sí Creo que va a venir bien esta armadura Así que me la voy a llevar, tío Esta tampoco sé con que está encantada Así que vamos a verlo Ah, mira dónde está la chirivita, tío Por eso hacía este ruido ¿Dónde está mi cuenco? Y mi cuenco de diamante Aquí, Dios mío Si es un perro me come Ven aquí, maja Oye Que das un por saco, chica Muy agradable Vale Eh, la armadura Entonces Aquí tengo algo Oh, visión nocturna ¿Tendré redstone encima? ¿Veis? Es que hago las cosas Voy a por dos de redstone Porque le meto 8 minutos a cada una Y apañau ¿Verdad? Y es lo que me llevo Porque sin Sin esta armadura Que me da visión nocturna La verdad es que me viene Muy bien Vale Protección contra proyectiles Por favor Es que no sé si dejarlo así Igual el pecho Le quito la protección Y le pongo contra proyectiles Y ¿Qué más? Por ejemplo La cabeza Es importante cubrirse la cabeza bien O sea Contra proyectiles Y me sobra niveles Pero esta armadura No hace falta que la repare mucho Voy a reparar un poquito más La espada Perfecto Vale Y tenemos este set de armadura Por si Lo vemos potente la cosa Que yo creo que va a ser lo suyo Usarla Vamos a poner Ah, por cierto Alguien me dijo Miran las estanterías Que le hayas dejado el mazo Sin querer Dándole click Pero No No, eh No lo veo Yo aquí No lo veo Me dijo Miran las estanterías Ah, o en lo de los huevos Sabía que me había dicho En dos sitios Y no recordaba dónde Hola, pollo Dale, pollo No Pues no, chicos Ni en las estanterías Ni en lo de los huevos Holy moly Pues es un misterio, eh Os lo juro Que es un maldito misterio Donde concho está el martillo No lo entiendo, tío Yo aquí no lo veo Me vienen cosas a la cara Mira, he pillado algo aquí sin querer ¿Veis? Claro, ¿cómo lo voy a dejar? ¿Esto qué es? Random damage No me interesas nada Toma Y Esta la voy a llevar por si acá Voy a llevarlas todas, tío Es que soy una Una loca de las armas No, aquí no veo nada, eh De martillo Es que no son de la pude haber dejado Sinceramente O sea No tiene mucho sentido Que la haya perdido Pero la perdí Bueno, lío, tío ¿Qué me falta? Yo creo que nada Yo creo que Ya me puedo ir a Precasia A morir tranquila Y en paz Conmigo misma Que me ahogo Este boss me va a dar como 30.000 o 40.000 de experiencia Tengo 57 niveles ¿Esto es Precasia? No Tengo 57 niveles de Haunter Así que si consigo subir al 65 No creo Pero Es mi reto Quiero acabar la serie Matando al Wither Al Wither boss Al Wither de este mod Que es como el Wither normal Pero mucho más pepino No sé lo que es Precasia Ahora mismo estoy un poco perdida Portal de las Flores es Precasia No es Gardencia Ay, Dios mío Precasia es esto Ay, Dios Vale, pues aquí hay que buscar una cosa Que es como un altar Que se llama esqueletal No sé qué leches Respawn 1 Pirámide 2 Respawn 1 Aquí había un portal Un respawn Vale, yo aquí tengo que buscar Una arena Que yo había visto Me cachis Yo ¿Y este bicho? Ah, cambia de color Madre mía Yo aquí había visto Una arena paseando Mira tío Una pirámide Anda que no estuve tiempo Buscando una pirámide Joder Aquí había visto una yo Viniendo de camino A la pirámide Y ahora no sé dónde está Vale Voy a ver Esto si es de vida No sé Porque no me deja Así que no lo sabremos Vale Me piro Vampiro No se extraña Que el martillo En algún momento de tensión Yo le haya dado a la Q Y el martillo Se haya ido A la mierda Es bastante probable Pues nada tío Yo pensé que aquí tenía Marcado una zona De De respawn De bichos Pero que no se extraña También que Como yo aquí La primera vez que vine Vine con la morsa Y con maku No se extraña Nada en absoluto Que la haya marcado En el servidor Con lo cual aquí no esté Marcada Con lo cual es una caca Sí, pero es lo que hay Bueno pues lo dicho Entonces Mi objetivo en esta serie Es el Para finalizarla Quiero decir El objetivo final Que tengo Es ese El conseguir Los 65 niveles De Haunter Que hay muchos más Pero ya sabéis Los que se tarda Y es demasiado largo Y matar al Wither Al Wither Cheto Es un Wither malo Creo que esto va a ser Más difícil que el Wither Tengo esa sensación Pero bastante difícil Va a ser conseguir Los 65 niveles Pero sí Ya van 70 episodios Con este De Mundo Porcino Subiendo los días Si ya no Pues hacer cuentas Que son más de 4 meses Casi 5 ¿No? 30 días Tiene el mes 15 episodios Sí Tranquilamente Entonces Como empieza ahora también Una nueva serie Creo que lo suyo sería Ir terminando con esta Que llevamos más tiempo aquí Tío Que otra cosa Sí Os parece bien Claro Pero yo creo que sí Porque por los likes Que estáis dando últimamente Que son pocos Yo creo que os parece bien Así que voy a buscar El esqueletal Arena este De las pelotis Y vengo ¿Vale? Porque si no Media vida aquí Hasta ahora ¿Veis? Aquí encontré algo ¿Cómo? Pues siguiendo Desde El respawn Uno Para atrás Hacia En dirección Al portal Porque aquí yo sabía Que antes de encontrar La pirámide había encontrado Algo Y es esto Que no sé si es Voy a bajar Ahí hay algo Esto está lleno de elefantes Espera Primero hay que matar aquí Bueno Ya lo que me faltaba Es que me saliera un elefante Cuando esté luchando Contra los bosses Madre mía Que duros están La virgen Bueno Aquí de todo No sé si me va a hacer Bastante bien La armadura Uy Esto se pega al suelo No, no Fue que me pegaron Porque no, no, no La espada No me va a aguantar Todo el rato Me parece a mí Lo voy a pasar muy mal Señorcito Lo voy a pasar muy mal Very mal Dios ¿Con qué me hundo? ¿Hay algo que me frena? Army block Es esto Vale Vamos a marcarlo Army Block Vale Vamos a comer Estáis preparados Porque yo no Dios mío No le quiero dar click Sin querer Vamos a ponerlos La armadura buena Vale Y La manzana La manzana por aquí No estoy preparada No, en absoluto Vale No me he traído visión nocturna Cagada número uno ¿No? Porque no me la he traído ¿Verdad que no? No No Pero no pasa nada Porque aquí tengo todo esto Que por cierto Debería de tenerlo Bastante a mano Voy a quitarme el pico Debuffing Night vision ¿Y este cuál era? Sets energy to full Este es importante Vamos a ponerla por aquí Pero yo tenía una Ah, pero no tengo anima Para aquella Vale Esta era la de la resistencia No tengo anima suficiente Me queda a nada de anima Creo que esta puede ser importante Y esta me la voy a tomar La primera Perfecto Vale La tenemos por aquí Y Que sea lo que tenga que ser Vamos allá Van saliendo por oleadas ¿Vale? Primero unos Luego otros Y luego otros Si te matan En una de las oleadas Tienes que volver a empezar Eso es lo complicado De este modo ¿Vale? Que es como que Hasta que estás en la última Última oleada Aquí no hay No hay guardado Pero si van saliendo así De poquito en poquito No problemo para Sara No sé cuánto dura Cada oleada Esto me parece que es todavía La primera Porque sale un bicho Y el otro Cada vez que me pego a ese Sin matarlo Salen dos bichos de estos Así que Vale, muerto Vale, pero salen más Tío Vale Y el que me dispara Sí, ¿quién es? Porque se matan Entre ellos Venga, fuera Menos uno Estos cabronazos Vale Me están reventando No sé cómo lo veis Pero me están reventando A ver, tigre, tío Eh, espérate, loco ¿Vale? Espérate, loco Porque tengo hambre No me lo tengas en cuenta, eh Pero venga, hasta luego Me cago en Vale, estas de ser Se pegan entre ellos ¡Ánimo! Venga, hasta luego Así me gusta Mucho más fácil todavía Vale, fuera estos Que son los que me pegan a distancia Dios de mi vida Debería de tener algo No sé, música O algo que te diga Vas en la oleada Número Tal No me baja mucho la vida, eh Yo creo que esta armadura Es la clave Sinceramente Pero mi Mi propósito Es conseguir la armadura Llegar al nivel 65 Meterme en el nether Y conseguir Del respawn del nether Que siempre os digo Que quiero ir Y matar a esos bichos Si no puedo Porque no me dan los niveles Esos cabronazos Que me dejes, tío Loco Esos tíos dan una armadura Muy potenta Me cago en Vale, vale Volando se consigue todo, ¿no? Bueno, o no Me cago en la leche, tío No me pueden matar Si me matan Antes tengo que volar, eh Vale, ahora vuela Y a matar A estos hijos del mal, tío Tengo que comer, eh Dios Es que no me dejan acercarme Vale, vale, vale Tengo que matar a estos, tío Ahí Aunque sea así En la distancia Contigo en la distancia, amor Muérete Que te peines ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque ha hecho Pri, pri Quieto Pero este Dios mío, tío Aquí hay otro bicho de esos Vale, a ver Eh, ¿cómo? Vamos a hacerlo con calma Con tranquilidad No hay prisa Vale Tengo que matar A este caracol Porque esta baba Me desmoraliza la vida Vale Hay que acabar con este cabronazo Porque no sé si se recupera la vida Vale, vale, vale Élite Scripling Estos Creo que no son de los más potentes Creo que lo fastidiado es lo último O sea, obviamente Pero esto no sé si es la primera oleada O qué es, tío Vale Estos se matan entre ellos Vale, muerto Muerto Esto es la No, no Es que como que no se muere, ¿no? Yo creo que así ya moleadas Pegándole, tío No lo entiendo muy bien No entiendo muy bien el funcionamiento Ahora se pegan entre ellos Vale, a los grandes, tío Hay que pegarle uno a uno, tío Porque Estos tíos No me dejan acercarme Lo he dicho 50 veces Pero es que Me acabo de morder la lengua Ya está Eso te pasa, Sara Por repetir las cosas Vale, ¿veis que ahora tienen 120 de vida? Antes no tenían tanto Lo tenéis claro, ¿no? Yo bastante ¡Que te peines! Vale, le he liado Le he pegado al que no debía Vale, luego no No No, no Que entra el elefante, tío Tío, me están sacando de la arena Vale, bajamos aquí Reventamos aquí todo lo que podamos Por lo menos los pequeñitos Que luego nos van a dar por saco Mientras no le pegamos al enderman este Que es el que genera los malos Creo que va a ir todo bastante bien Vale, venga Pavo Déjame en paz ¡Qué pesado! ¡Dios! Te reviento así No tengo problema en reventarte con el arco, eh Desde aquí arriba Vale, mira mi vida, tío Mira mi vida Está la mierda El enderman se queda quieto Así que no tengo problema para pegarla ahora mismo O sea, que no le pego, quiero decir ¡No me saques! Bajamos y me cago en tu estampa No, 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 no No puedo, tío No puedo Esto armas a distancia Y es que ya lo decían en la Whiskyperia Mira, tío Come de esto Bueno, espérate Que ahora han entrado estos también Vale, a este no le puedo hacer daño con esto ¡Me cago en! ¡Muérete, perro! Tendría que haber cerrado la arena Para que no se metieran estos cansinos de mierda, tío Un segundo, eh Es que le te alarme Que te estoy pasando por algunos problemas Con la fauna y flora de ese sistema Uy, casi me tomo una manzana Eh Creo que ya estoy preparada para la siguiente Venga ¿Ah, no? ¡Me cago en la leche, tío! Tío, qué agresividad No me pegués al esqueleto al army este Dios mío de mi vida ¿En qué ronda estaremos? ¿Pues imagina que es imposible? ¿Por qué es que te empuja? ¿Es complicado? ¿Te imaginas que es imposible? ¿Es que ha salido 50 ahora? No, 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 no ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida! ¡Mi vida, mi vida, mi vida! ¡No, no, no! No, 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 no! No, 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 no. Espera, te sabe Eh Es que todavía hay que empuja ninguno No, vamos a empezar a pegar con esto Es muy lenta, eh Es demasiado Me cago en el caracol, tío Que me puse, eso de veneno, tío ¡Qué asco! Vale, esos fue, esos, esos, esos no Ah, ya, ese este no 120 ¿Cuándo va a ser la última? 500 millas cada uno ¿Te imaginas? Mira, ya lo consigo de Epslite, ¿Toy? Me cago en los caracoles, tío, de verdad, ¿eh? Vale, ahora no puedo pisar el suelo, ¿eh? Vale, menos uno Dos Tres Vale Una ronda menos, ¿verdad? Vamos a recoger... ¡Ah! ¿Veis? Me cago en... Vamos a recuperar vida antes de la siguiente oleada Porque esto nos va a costar Tengo que cerrar aquí, tío No sé si tengo bloques de algo Creo que de nada, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Qué imbécil! No tenía la armadura completa Pues he pasado esto sin el set de armadura completo Vale, tengo bloques de madera que me vienen bastante bien para esto Aguanta ahí, ¿eh? No te vayas a morir Vale, cerramos aquí Aquí no pueden pasar Los caracoles creo que vienen dos, así que... No creo que vienen dos, así que... No creo que vienen dos, pero no pasa por aquí Vamos que no me lo puedan deciros Esto lo pongo... Me caches, lo pongo así ¿Me está dando pie? Oye, pues por aquí pueden entrar Mira que bien Esta manera que seguro que lo voy a ver súper útil Ahora me es súper útil para esto Vale Está todo cerrado, ¿verdad? Vale, quitamos esto Y ¿qué teníamos aquí? El corazón, importante Vale, me como un pan Y proseguimos, señor Qué asco, tío Vale, vale, vale Ha salido Vale, le pega, sale otro Pero ¿y este alfa de dónde viene, tío? Vamos a ver Aquí solo han salido de estos ahora Me caches en la marxita saladita ¿Cómo meten estos, no? Fijaos que me han bajado todos los corazones extra De tres o cuatro golpes Y tú que me dejes ya El cargador este de las pelotas Muérete Vale, vale Me están reventando, ¿eh? Mirad mi vida ¿Me llegan a matar en esta oleada? Vale, vamos a ver ¡Vamos! ¡Ahora! Vale ¿Ves? Lo matas, aparece otra Esos son los que meten un huevazo Tienen cien de vida ahora estos, ¿eh? Vamos, 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 vamos Madre mía, tío Todo lo que hay ahí Necesito un arma en área, tío Eso sí que me lo partía Yo no sé cuántas oleadas son Estos son los élites Scrippy Que tienen cien de vida Voy a matar esta oleada Y voy a mirar cuántas me faltan ¿Vale? En la wiki Voy a intentar leerlo A ver si lo explica más o menos bien Porque creo que solo pone que son oleadas Así que te peines Vale, estamos cerca porque estos serán élites Entonces son diez oleadas Y yo creo que llevaremos nueve o diez Pero tiene que ser Si no esta La siguiente ¿Vale? Así que Lo matamos Vale, aquí me salen Los élites Slipper Hauler Así que luego me faltarán Los élites que disparan desde lejos Y ya vendrá el esqueleto al final Así que lo veo más cerca ¿Estos saltan? ¿Soy yo que cuando les pego Les hago eso? Porque antes como que no lo hacían Bueno, no sé Vamos a hacer hueco en el inventario Vale, vamos allá Vale, veis Estos son los que disparan Y la siguiente ya como bien ¡Oh! ¡Oh! ¿Y esta arma quién me la ha dado? Vale, esta va a ser la más complicada Porque esto es matarlos A distancia ya me toca un poco más la moral Una, una y pim, pam, pim, pam ¿Tú dónde vas tú? ¿A dónde vas tú? Que eres el espabilado de la clase Hombre ¿Eh? Defensor de pleitos pobres Que decía un profesor mío Tenía un profesor mío que siempre decía eso Defensor de pleitos perdidos Le llamaba Nosotros, claro Éramos pequeños y era como de pleitos perdidos ¿Qué habla este hombre? Pues claro Era como cuando se metía Con un alumno, ¿sabes? Un compañero nuestro Y le decía Porque tú siempre estabas hablando clase Y nosotros Siempre había uno que saltaba en defensa Bueno, es que ahora no estaba hablando, profe Y era Tú eres el defensor de pleitos perdidos Es como que Pleitos es como un juicio perdido Pues eso El defensor de los juicios perdidos De las causas perdidas, básicamente Que no hay nada que hacer Que el chaval sí que está hablando Y ya está Vale, es que le talar ¿Me lo das ya, por favor? Nada, no No hay dramas Tío, que estos son élites ya Dámelo ya Que me lo deas Joder, hermano, tío Pero esto cuánto va a estar aquí el tiempo Dios mío Todo lo que ha salido aquí Ay, Dios mío Que me están echando de la arena ¡Mira! Esta sí que tiene que ser la última Miren, miren, miren Miren, miren, miren Todo lo que hay aquí Que salía a ser un fan De acompañarme De sentimiento De un mío Me tiran de la idea, tío A ver Los demás me dan muy igual Pero los que disparan Me dan un por saco Muy gordos, el elite El elite son todos suelite Spelky El elite hopper Y es que el man Son todos suelite ya, eh Sé que es la última Pero eso es imposible, tío Si hay un tiempo aquí Eso es imposible Ya, sus amigos, eh Esa es la última Esa es la última Tío, morir, por favor, todo Se me va a romper El arco, tío Vamos a empezar a ver Ya se ha muerto Volvemos a bajar Vale, no he comido Me cachis Bueno, no pasa nada Vamos a matar a estos, tío Que ya no queda nada Ha desaparecido uno volando ¡Sácate! Espero que no me quede Ninguno por ahí arriba Voy a coger toda la experiencia Que no la quiero perder Voy a darme un vuelo Por ahí arriba Antes de empezar La última ronda, eh Vale, ahora baja Un tigre y un elefante Voy a tomarme Una visión nocturna Oh, un kit El tigre me ha dado un kit Vale, vamos a tirar Esto que lo tenemos duplicado Y tengo este kit Vale, pues tenemos un kit De mejora de un arma Vale Pues nada, chicos Eh, visión nocturna Que está aquí Y a por este señor Dame el último Aquí está Wow, easy del todo Después de todo lo que he pasado El esqueletron es Basura Y yo Míralo 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 el esqueletron Míralo Míralo Easy Bueno, easy él Porque los compañeros Me han dado un por saco Muy interesante Pero bastante A ver, laborioso Pero conseguible Me imagino que pondré Parte de esa cámara rápida O cortaré algunas Algunas rondas O algo Porque se hace muy aburrido Si no Sobre todo las últimas Desde creo que estoy en la última Seguramente las ponga ya Hiper cámara rápida Me ha dado A ver Ojo Ojo Porque a ver Os lo voy a explicar Esto es muy bueno ¿Cuál es el problema de esto? Que te lo da solo el esqueletal army Y tiene un 25% de probabilidades de dropeo Me ha dado esto y esto Si me hubiera dado el set completo Sería la malita caña Pero no Solo me ha dado esto Entonces como que conseguí el set completo No lo veo Mirad mi armadura que está en la mierda ¿Y esto qué hace? ¿Cómo? A ver Me lo vuelves a explicar Dice Crea un ciclo largo De iluminación Volts No sé lo que es O sea De que iluminación de algo O de algo iluminado En cada uso No sé lo que es Me cago en Vale Ya entendemos que son rayos ¿No? O sea Bueno es un poco mierda Porque lo suelta encima mía A mi no me hace daño Ah pero está bien para el área Tío Ah pues mola Jejeje Pues nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Porque Ah bueno espera Tres niveles y medio De haunter que he conseguido Bien ¿No? Ahora que va a pasar Pues que Sara se va a ir A seguramente Matar bosses Que ella haya matado Para conseguir Los 65 niveles Y poder ir al nether En el siguiente episodio A aquel respawn Así que nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Que yo espero de verdad Que os haya gustado Y nos vemos pronto Hasta luego Adiós Espera 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 Mira que voy a ser mala Que voy a ser mala